¡Suscríbete al canal! 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 Corrumpen jubilosas, te avanzas del Señor Oh ven, libérate Celebra victorioso las cadenas, tu pasión Oh ven, y deleítate el Dios Corrumpen jubilosas, te avanzas del Señor Vamos a romper, vamos a romper Vamos a romper Celebra victorioso las cadenas, tu pasión Oh ven, y deleítate el Dios Corrumpen jubilosas, te avanzas del Señor Corrumpen jubilosas, te avanzas del Señor Jesucristo Señor Y dueño de toda nación En su nombre y poder lo declaramos hoy El enemigo está vencido por el poder de Dios Vamos a luchar y esta guerra a ganar Que caiga la lluvia, llena este lugar Todo el poder, la unción y la gloria En su nombre hay libertad Se abran los cielos Llena a tus hijos con poder Padre del cielo, Dios poderoso Príncipe de paz Jesucristo Señor Y dueño de toda nación En su nombre y poder lo declaramos hoy El enemigo está vencido por el poder de Dios Vamos a luchar y esta guerra a ganar Que caiga la lluvia, llena este lugar Todo el poder, la unción y la gloria En su nombre hay libertad Se abran los cielos Llena a tus hijos con poder Padre del cielo, Dios poderoso Príncipe de paz Poderoso 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 Invencible Invencible Eres bueno Te adoramos hoy Te adoramos hoy Poderoso 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 Invencible 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 Lluvia Chiena este lugar Todo el poder, la unción y la gloria Sin nombre hay libertad Sin nombre hay libertad Sin nombre hay libertad Llena a los cielos Llena a tus hijos con poder Padre del cielo, Dios poderoso Príncipe de paz Quatre Llena 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 Lleno Cristo poderoso, Cristo victorioso Toda la tierra sabrá que tú eres Señor Cristo poderoso, Cristo victorioso Eres de fuerte, soberano Dios Yo cantaré, te alabaré Tus obras, tus maravillas, las publicaré Yo cantaré, te alabaré A ti Señor de los cielos, bendito Salvador Cristo poderoso, Cristo victorioso Toda la tierra sabrá que tú eres Señor Cristo poderoso, Cristo victorioso Eres de fuerte, soberano Dios Yo cantaré, te alabaré Tus obras, tus maravillas, las publicaré Yo cantaré, te alabaré A ti Señor de los cielos, bendito Salvador Eres tan glorioso, tú me llevas a vencer Yo te doy mi vida, tú me llenas de poder Mi Señor grandioso, en la cruz viste a morir Te has levantado, viva el Rey, que viva el Rey Yo te doy mi vida, tú me llenas de poder Yo cantaré, te alabaré Yo cantaré, te alabaré Tus obras, tus maravillas, las publicaré Yo cantaré, te alabaré A ti Señor de los cielos, bendito Salvador Jesús Tu amor por mí fue más grande Tu amor por mí nunca cesó Todo tu amor fluye ahora en mí Jesús, 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 el más grande Jesús, 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 el más grande Dios, Dios, Jesús, Jesús, Señor μ des faster Digno, digno, digno de gloria Digno, digno de gloria Digno, digno de gloria Digno, digno de gloria Uno eres Jesús Jesús Uno eres ¿Cómo eres? ¿Cómo eres? Con tu poder Tu poder Creaste la tierra Con tu poder Tu poder El mar se abrió Con tu poder Tu poder Venciste la muerte Con tu poder Con tu poder Y esta iglesia vive Levantemos A una voz Él luego A Jesús Hoy que un día Que muy cerca está Volverá Jesús 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 Volverá 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 Su voz Su voz Siento En mi vida Su espíritu Dentro de mi Porque Porque Él quiere Que su pueblo Establezca Una canción Él lo siente Él lo siente Para siempre Una canción Él lo siente Los Para siempre Con tu poder Con tu poder Con tu poder Creaste la tierra Con tu poder Tu poder Tu poder El mar se abrió Con tu poder Con tu poder Tu poder Existe la muerte Con tu poder Con tu poder Y esta iglesia vive Con tu poder Levantemos A una voz A una voz En luego A Jesús Porque un día Que muy cerca está Volverá Que muy cerca está Volverá Que muy cerca está Y también De mayor En luego En luego A Jesús Porque un día Que muy cerca está Volverá Volverán, volverán Volverán, volverán Volverán, volverán Volverán, volverán Volverán, volverán Jesús, Jesús Volverán 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 Fue su gracia derramada Purificó mi alma Dando vida a este cuerpo muerto El pecado me rodeaba y quemaba la abundancia de vivir en el mundo muerto El sentir que mi vida no valía me abrumaba Y mi vida desgarrada del abismo No salía No salía No salía Pues igual se encontraban muertos Con cadenas nos ataba el enemigo de Cristo Con dolor Y sumisos Al infierno No salía Pero un día Con sus alas Jesucristo Rescantaba Esta vida Derrotada Victorioso Y me encuentro En la cruz Dios subida Por mi vida Jesucristo Y ahora Y ahora vive Por los siglos Y me esperan Allá en el cielo En el mundo No se hallaba La persona Que ayudará Que ayudará Pues igual Se encontraban Muertos Con cadenas Nos ataba El enemigo De Cristo Con dolor Y sumisos Al infierno En el mundo Pero un día Con sus alas Jesucristo Rescantaba Esta vida Derrotada Victorioso Hoy Me encuentro En la cruz Dios subida Por mi vida Por mi vida Jesucristo Y ahora vive Por los siglos Y me esperan En la cruz En la cruz En la cruz En la cruz Y ahora vive Por los siglos Y me esperan Allá en el cielo Hacha en el cielo Hacha en el cielo Por toda la tierra se oirán Las voces en adoración Aquel que majestuoso es Quien reina en gloria y poder Su voz como estruendo se oirá Yo soy el principio y el fin La muerte no pudo vencerle Vive por los siglos, amén Aleluya Su nombre exaltado es Aleluya Viva el Cordero de Dios Aleluya Su nombre exaltado es Aleluya Viva el Cordero de Dios Por toda la tierra se oirán Las voces en adoración Aquel que majestuendo es Quien reina en gloria y poder Aleluya Su voz como estruendo se oirá Aleluya Aleluya Viva el Cordero de Dios Aleluya 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 Jesús 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 Nombre que puede salvar 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 Aleluya Jesús Moses Jesús 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Es Jesús fuente de vida Es Jesús la fuente de poder Por sus llagas fuimos curados Y enfermedades de la cruciedad Él está aquí, puedo probar Que en su nombre hay sanidad Hay poder, hay poder En su nombre hay poder Hay poder, hay poder En su nombre hay poder Él está aquí, puedo probar En su nombre hay sanidad ¡Oh yeah! ¡Oh yeah! Cuando Jesús caminaba Ciego, cico, gosano A Lázaro resucitó Y Él es el mismo ayer y hoy Él es el mismo ayer y hoy Él está aquí, puedo probar Que en su nombre hay sanidad Hay poder Hay poder, hay poder Hay poder, hay poder En su nombre hay poder Él está aquí, puedo probar Que en su nombre hay sanidad Hay poder, hay poder Hay poder, en su nombre hay poder Hay poder, hay poder En su nombre hay poder Él está aquí, puedo probar Que en su nombre hay sanidad Hay poder Hay poder Hay poder Hay, hay, hay poder Hay poder Hay poder Hay poder Hay poder Ya no hay temor El dolor se fue Cristo vive ahora en mí Encontré el perdón Encontré el amor Cristo puso paz en mí Yo pensaba Yo pensaba que el mundo a mí me amaba Pero todo fue un error El diluvio De todas mis tristezas Cristo pronto las cambió Ahora soy libre Ahora soy libre Ahora soy libre Eternamente, así me confira, eternamente, oh Jesús. Ya no hay temor, el dolor se fue, Cristo vive ahora en mí, encontré el perdón, encontré el amor, Cristo puso paz en mí. Yo pensaba que el mundo a mí me amaba, pero todo fue un error, el iludio de todas mis tristezas, Cristo pronto la cambió. Ahora soy libre, ahora soy libre, ahora soy libre. Vive por su sangre, vive por su muerte, así me dio vida, eternamente, oh Jesús. Vive por su sangre, vive en mi Jesús, me dio libertad. Vive por su sangre, vive en mi Jesús, me dio libertad. Ahora soy libre, ahora soy libre, ahora soy libre. Ahora soy libre, libre por su sangre, libre por su muerte, así me dio vida, eternamente, eternamente. Vive por su sangre, eternamente, oh Jesús. Vive por su sangre, eternamente, oh Jesús. Tengo una petición para ti Jesús, quiere en mi corazón descansar en ti, déjame en tu regazo recostarme. ¿Por qué tribulación ha llegado a mí? Mis ojos están cansados de tanto sufrir, los que estaban al lado ya se han ido. Si mi vida es caña casada, no permitas que se quiebre, se espalda de antes, que no se apague. Porque como el firmamento, aún más grande es la misericordia, permíteme que de tu mano, fuérdeme a ferrer. Si mi vida es caña casada, no permitas que se quiebre, se espalda de antes, que no se apague. Porque como el firmamento, aún más grande es la misericordia, permíteme que de tu mano, fuérdeme a ferrer. Señor Jesús, no tengo a dónde ir, sólo tú tienes palabras que me hacen vivir. Cuál tamo que lleva el viento, me han desechado. En grande oscuridad estoy, no puedo escapar, sólo tu santa diestra me dará libertad. Sólo en ti es que mi ocaso, amanecerá. Si mi vida es caña casada, no permitas que se quiebre, se espalda de antes, que no se apague. Porque como el firmamento, aún más grande es la misericordia, permíteme que de tu mano, fuérdeme a ferrer. Si mi vida es caña casada, no permitas que se quiebre, se espalda de antes, que no se apague. Porque como el firmamento, aún más grande es la misericordia, permíteme que de tu mano, fuérdeme a ferrer. Si mi vida es caña casada, no permitas que se quiebre, se espalda de antes, que no se apague. Si mi vida es caña casada, no permitas que se quiebre, se espalda de antes, que no se apague. Si mi vida es caña casada, no permitas que se quiebre, se espalda de antes, que no se apague. Si mi vida es caña casada, no permitas que se quiebre, se espalda de antes, que no se apague. Alabanzas entre naciones. Si mi vida es caña casada, no permitas que se quiebre, se espalda de antes, que no se apague. Si mi vida es caña casada, no permitas que se quiebre, se espalda de antes, que no se apague. Si mi vida es caña casada, no permitas que se quiebre, se espalda de antes, que no se apague. Si mi vida es caña casada, no permitas que se quiebre, se espalda de antes, que no se apague. Si mi vida es caña casada, no permitas que se quiebre, se espalda de antes, que no se apague. Yo te doy las gracias, oh Señor entre los pueblos. Si mi vida es caña casada, no permitas que se quiebre, se espalda de antes, que no se apague. Si mi vida es caña casada, no permitas que se quiebre, se espalda de antes, que no se acabe. Y su gloria es fe sobre la tierra Que exaltado sea Dios sobre los cielos Y su gloria, y su gloria Y su gloria es fe sobre la tierra 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 Y su gloria es fe sobre la tierra